Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En este video continuamos con la serie Rus para Juniors, donde todos estamos aprendiendo Rus. Específicamente, estamos en el capítulo 6, enumerados y coincidencia de patrones. Específicamente en el capítulo 6.2, que trata sobre la sentencia MASH y construcciones de flujo de control. Y eso es lo que vamos a hacer o ver en el día de hoy. Vamos a ver la palabra reservada MASH, lo que significa para usarla, como usarla. Y que puede ser muy útil a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog LibreVay.net, el enlace a la serie Rus para Juniors. Pues, ¿qué es lo que es MASH? Pues, MASH es una construcción, no es una construcción, es una sentencia que te permite controlar el flujo de tu aplicación. Ya que compara un valor contra una serie de patrones y ejecuta el código, pues, basado en la coincidencia de esos patrones. El valor coincida con algunos de los patrones. En el día de ayer vimos cómo definir un enumerado, que se definía de esta manera. Y antes de comenzar a ver la sentencia MASH, vamos a, voy a recalcar algo. Porque ayer dije que no se podían asignar valores a un enumerado. Sí, pues, sí se puede. He descubierto que sí se puede, pero siempre que estos valores sean de tipo, vamos a ver, de tipo numérico, no, de tipo entero. Deben ser específicamente de tipo ISIZE. Me lo está diciendo aquí, que debe ser ISIZE. Un entero con signo, puede ser, es un entero con signo, pero que el tamaño está definido por la arquitectura del CPU. Por la arquitectura del CPU, por lo tanto, es posible poner, por ejemplo, menos 2 aquí y no va a haber ningún problema. Si se puede, en este caso, por ejemplo, sería 1, antes de pasar 5, lo que me parece un tanto redundante, claro. A modo de ejemplo, esta función aquí, solo para devolver los patrones. Vamos a verlo de todos modos. 5, 10 y 25. Así podemos definir un enumerado. Ahora, lo otro que quiero ver antes de comenzar con la parte de hoy es que para, si nosotros hacemos esto y hacemos, por ejemplo, creamos una instancia ayer, en el día de ayer, o sea, en el día de ayer vimos cómo crear una instancia de un enumerado. Si ponemos, por ejemplo, aquí, DINE. ¿Qué pasa? Dice que no implementa el Trade Display, por lo tanto, no puede visualizarlo. En un video anterior aprendimos cómo hacer esto, pero no es el objetivo ahora, sino ver cómo imprimir el valor como tal. 10, en lugar de la instancia del enumerado coin. ¿Por qué? Porque con esto lo que estamos haciendo es creando una instancia de coin. Por supuesto que podemos declarar una variable y asignársela, y asignarle esta instancia, pero si queremos imprimir el valor, basta con hacer un casting, ¿eh? Y size. Convertirlo, y ahora sí lo admite, plus, y si imprimimos aquí, vemos que me imprime 10. Es igual que si declaro una variable, digo que es DINE, y es igual a coin. DINE, DINE, y luego esta variable, pues la convierto a isize. O lo puedo hacer, aquí está, o lo puedo hacer directamente, lo puedo hacer directamente y ya bastaría con imprimir aquí, DINE. Es igual, ¿eh? Todo esto, todas estas formas son iguales. Ahora, como vemos, sí se le pueden inicializar valores siempre, siempre que estos valores sean números enteros. Números enteros. Números enteros en sí, ¿eh? Son números enteros. Iba a decir naturales, pero los naturales son los números positivos. Y aquí se admite también números negativos. No existe, no admite otro tipo de datos. Por ejemplo, no admite un char. No admite un literal de cadena. Ni admite un string cuando vas a inicializar. Ojo, es cuando va a inicializar, ¿eh? Cuando va a inicializar o establecerle un valor por defecto. No lo admite tampoco. Pues bueno, quería señalar esto antes de continuar. Pues acá vemos que se declara el enumerado point. Acá lo tenemos. Y aquí podemos declarar una variable que vamos a ver el uso del match, ¿eh? O el, como cazan lo, el valor o la instancia de coin con los patrones. Ahora, nótese algo interesantísimo en ruso. Y es que yo tengo la función main y dentro de la función main, declaré una nueva función. Value in sense. Es esta que está acá. Esto es permitido en ruso. En otros lenguajes de programación, por lo menos en PHP. No, creo que en C tampoco lo permite. No sé, el C es moderno. C++ hace mucho tiempo, que hace mucho, mucho tiempo tampoco lo permitía. Probablemente las versiones modernas de C++, sobre todo C++, probablemente lo permitan. Pero bueno, en el caso de ruso, podemos definir tantas funciones internas o anidadas como se quiera. Por ejemplo, voy a hacer algo a propósito aquí, ¿eh? Bien, ¿por qué voy a hacer algo a propósito? Porque en ruso, el identificador de funciones nunca puede empezar con un número. Al igual que las variables. Por ejemplo, usted tampoco puede hacer esto. Let 1, v, diciendo que es una variable. Y que le va a asignar un literal, 1, v, por ejemplo. No es posible en ruso. El identificador te lo está diciendo, ¿eh? Plus mismo te lo está diciendo. No puede comenzar con un número. Tanto para variables como para funciones. Por lo tanto, yo puedo definir aquí una función. Y adentro, pues puedo definir otra función. Que se llame F2. Adentro, puedo definir otra función que se llame F3. Puedo definir otra función que se llame F4. Y así, funciones anidadas, ¿eh? Esto está muy interesante, pero muy interesante en ruso. Puedo tener funciones anidadas. Pues acá ya tengo una función que, ¿qué es lo que me va a hacer? Pues lo que me va a hacer es hacer un casamiento de patrones, ¿eh? Ahora, coin es una instancia o es de tipo coin. El argumento coin es de tipo coin, ¿eh? Dele un numerado coin. Y, pues, el valor que paso, nótese que aquí no se pasa por referencia. No se pasa por referencia. Por lo tanto, si yo tengo... No se pasa por referencia. Por lo tanto, si yo creo que creo una instancia, algo así como... Let... 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 Vamos a decir, letdyn... Igual a coin... Dyn... Y entonces... Pues, si yo llamo un println para ver... Para ver a la función value... Claro, aquí... Vamos a ver... Un poquito se me... Fue... Acá... Ok, aquí... Value... Incense, ¿eh? Y le paso aquí... Dyn... Que es una instancia. ¿Es posible? Claro que sí es posible... Hacer esto porque... Dyn es una instancia de coin, ¿eh? Aquí está. Ahora, si mandamos a imprimir esto... ¿Qué es? Que me imprime 10. ¿Por qué? Porque él viene por aquí y encuentra el mash. Dice... Ah, voy a... Comprobar... Lo que... Tiene coin... Con estos patrones que están acá. Y cuando él empieza a comprobar... En el mismo orden que está definido, ¿eh? Dice... Es penny... Coin... Es penny... No... Es nickel... No... Es nine... Sí... Pues retorna este valor... Lo retorna... ¿Ya? Nótese que lo que hace es retornar ese valor, ¿eh? Retornar ese valor... Pues... Si se pregunta por qué no hay un free turn... Por qué no hay... Eh... Nada... Supuestamente que te dé la idea que es... Un valor por retorno... Tiene que ver todos los videos de la serie... Para... Saber por qué. Hablamos de esto en un video de la serie. Ahora... ¿Qué pasaría si nosotros mandamos a ejecutar... El PrimeLN Dyn? ¿Qué pasa? Ah... Interesante... Nótese que hay un error... Para saber por qué... Vea los videos de la serie... Que ahí va a encontrar la respuesta... ¿Por qué no puedo mandar imprimir el valor de Dyn? Otra vez... ¿Eh? Entonces vea los videos de la serie... Para saber por qué es... ¿Por qué? Esto es interesante... En ruso... Ahora... Eh... Por supuesto que... Vimos cómo inicializar estos valores... Sin necesidad de hacer una función... Que me va a devolver el valor... En dependencia de si caza o no caza... O no caza... Ese valor... En dependencia de si caza o no caza... ¿Eh? Entonces... ¿Qué sucede? Lo que sucede es que... Eh... Lo que sucede es que... Eh... Esto... Lo hace ruso... Porque es un ejemplo muy obvio... Y... Para ilustrar el uso del mash... ¿Eh? Pero nosotros podemos hacer... Y ayer lo aprendimos... Podemos... Crear un bloque... De implementación... Al igual que las estructuras... Se pueden definir... Bloques de implementación... De... Para los enumerados... Y aquí creamos una función... Que se llame... Por ejemplo... Value... ¿Eh? Y aquí... Le decimos... Que va a recibir... Un self... Y en este caso... Lo único que hacemos... Es devolver... Bueno... Tiene que devolver... Aquí... Para devolver... Se usa... La flechita... Luego... El tipo... Que se va a devolver... En este caso... Un U8... Puede ser... Un Isais... Sí... Puede ser... Un Isais... También... Puede ser... Un Isais... Puede ser... Puede ser... Un Usais... U8... Un Isais... También... Puede ser... Quiere decir... Un Sain... ¿Eh? Un Isais... Pero bueno... En este caso... Para seguir la compatibilidad... Un U8... Ahora... Acá... Pues... Copiamos... Esta parte de aquí... La pegamos acá... Y en lugar de Coin... ¿Con quién? Con CELF... ¿Eh? Con CELF... Ahora... Eliminamos esta parte de aquí... Y bastaría... Con decir... Por ejemplo... Dime... Punto Value... ¿Eh? Dime... Punto... Value... Y aquí está... El 10... ¿Podemos hacer un... Println... Da InValue... De nuevo... Vamos a ver qué pasa... No... No podemos hacer... ¿Eh? Como les dije... Vea todos los videos de la serie... Para saber por qué... No es posible... Y qué tendríamos que hacer... Para... Que este segundo... Println... Funcione... Pues... Ya... Vemos... La importancia... Del... MASH... ¿Eh? Vamos a seguir por acá... Dice... Que... Si queremos... Entonces... Incluir... Esto es súper interesante... Con... Con... Con Ruz... Ruz... Moderniza estos conceptos... Denumerados... La verdad que están muy... Pero que muy interesante... Dice que... Si quieres devolver un solo valor... O quieres hacer una sola cosa... Devolver un valor nada más... No estaría con hacer esto... Pero en caso de que quieras hacer más operaciones... ¿Eh? Más operaciones dentro... Entonces... Abre... Llave... Cierra llave... Y ahí va... El... Las sentencias que quieras ejecutar... Cuando caza... Ese patrón... O esa variante... Y como último... Devuelve... Es un valor... Puedes devolver algo diferente... O no... O no... Vamos a ver qué pasa... Si no devuelves nada... Aquí... Vamos a sustituir este... O este... ¿Qué pasa si yo... Me da error... ¿Verdad? ¿Por qué? Porque debo... Ah... Claro... Claro... Pero... Incluso... Si debo devolver... Porque si... Los demás devuelven... Pues... Debe devolver... ¿Eh? Debe devolver un valor... Porque me lo está diciendo... Pero si yo mando... A imprimir esto... Por ejemplo... Y ahora... Digo... En lugar de... Time... Digo... Penny... Y aquí... Vamos a eliminar esta parte... Digo... Y aquí le pongo... Ok... Vamos a ver qué pasa... Andamos a ejecutar... Y nótese... El... El... Lucky... Lucky Penny... Lo imprime... Ejecuta todo lo que está dentro de estas llaves... Bueno... Pues seguimos por acá... Vemos que... Si... Ahora es posible... También... Eso lo aprendimos en el día de ayer... Esto es solo... Ni voy a hacer el ejemplo... Lo aprendimos... En el día de ayer... Que se le pueden... Asignar valores... También... Y ya si... Aquí... De esta forma... Acepta cualquier valor... ¿Eh? Acepta cualquier valor... A los enumerados... Se le puede asociar un valor... A esos enumerados... Pero hay que hacerlo de esta forma... Para que acepte cualquier valor... Ya lo vimos... Anteriormente... En el video de ayer lo vimos... Y de igual manera... Pues habría que incluir... También aquí... El... El argumento... Que se recibe... En... En el match... Para que... Para que funcione... Si no lo incluye... Pues le va a dar un error... Le va a dar... Un error... Ahora... Uno... Una de las... De los matching... Más interesantes... Y que va a haber mucho... Es cuando se usa... El son... Digo... El option... Que lo vimos... Ayer también... Y aquí tenemos... Una función... Que recibe... Un option... De tipo... Y32... Con el genérico... Y32... Y aquí vemos... Como X casa con NON... O con SON... Y el valor... Que recibe... Algo similar aquí... Similar aquí... Y entonces... Lo que devuelve... En caso de NON... Devuelve un NON... En caso... De SON... Pues devuelve... Ese valor... SON... Y... Más 1... SON... Y... Más 1... Pues... Vamos a probar... Aquí no te sé... El tipo que devuelve... También... Eh... Bueno... Acá nos explica... Y vamos... A probar esto... Vamos a probar... ¿Qué pasa? Vamos a probarlo aquí... No quiero... Entrar... En muchos detalles... SON... Acá... Miju... FIVE... NON... Son 5... NON... PLUS 1... Eh... 6... Claro... Por supuesto... Que se imprime aquí... Por ejemplo... NON... NON... Va a casar con NON... Eh... Eso... Aquí lo que define... Es un FIVE... Hablamos de... El... Del... El... El... Enumerado... OPTION... Eh... Cada vez que pongo ahí... El... Enumerado... OPTION... En el día de ayer... No hablamos... Entonces... ¿Qué imprimirá... O... ¿Qué va a imprimir? Si hago esto... PRIN LN... Acá... Con... 6... ¿Qué va a imprimir? Pues... Dice que... No puede imprimir... ¿Por qué? Lo... Igual... No implementa... El... STD... FTM... Display... Por lo tanto... Habría que decir... AS... Que devuelve... AS... I32... Ligre a 0... Vamos a ver si... No... ¿Verdad? No lo devuelve... No lo devuelve... Porque esto solo... Es para los tipos... Primitivo... Para los tipos... Primitivo... Por lo tanto... No... No... Devuelve... En este caso... Eh... Quizás... Habría que ver... ¿Cómo convertir esto... A... Eh... Un entero? Por el momento... Pues... No... Eh... No sabemos... Cómo hacerlo... Aprenderemos... Más adelante... O no recuerdo bien... Si lo vimos en el día de ayer... La verdad es que no... Recuerdo bien... Si lo vimos en el día de ayer... Podemos buscar aquí... A ver si... Si nos devuelve algo... Eh... Pues... Creo que es... Si hace un... Ah... Ya... Un... Con esto... Pues... Lo que pasa es que... Aquí como puede ver ya... 6... Imprime 6... ¿Eh? Le coge ese valor... Y se va a devolver... En este caso... El entero... Con el método... Unrat... Que también se va a ver mucho... En... En las aplicaciones desarrolladas... Pues aquí aplica también... Para el match... Para... Eh... Para el enumerado 8... Voy a entrar en muchos detalles... Aquí está también... Ahora... Los match... Los matches... Son exhaustivos... Que quiere decir... Se tienen que cubrir... Todas las opciones... Si usted hace algo como esto... Roos... Le va a dar un error... Porque va a decir... No están cubiertas... Todas las variantes... Todas las opciones... Por lo tanto... El compilador... Ya nos lo está diciendo... Y no nos va a permitir... Eh... Crear nuestro... Binario... Pero... Hay una solución... Y para ello... Es usar el... Other... ¿Eh? Usar el... Other... Aquí lo podemos ver... ¿Eh? Usar... El... Other... Usamos acá... El... Y cuando... No casa... Como es este caso... ¿Qué va a hacer? Acá vamos a... Modificar... Esta... Función... Y lo único... Que vamos a imprimir... Println... Le vamos a poner... Other is... Nunespace... Aquí lo tengo... Entonces... Si yo mando a ejecutar... Esto... ¿Qué creen que imprima? ¿Eh? Vamos a ver... Other is 9... ¿Por qué? Porque no casa... Ni con 3... Ni con 7... Como no casa... Ni con 3... Ni con 7... Se va por esta variante... Que es la variante de... Other... Si pones... Esta variante para arriba... ¿Qué pasa? Pues... Con 9... Por supuesto... Que... Other es 9... Pero... ¿Qué pasa? Si pongo 3... Dice que... Other es 3... Porque... Recuerden... Que el... MASH... Empieza... A comprobar... En el mismo orden... Que se definen... Los patrones... Por lo tanto... Cuando... Cruz viene y dice... Mira... Aquí está el... Other... Esto... Casa para todo el mundo... Por lo tanto... Como casa para todo el mundo... Devuelvo... Este valor... Y listo... No me preocupo... Por nada más... ¿Eh? Por lo tanto... Siempre... Los CASH ALL... La captura de todos... Debe ir al final... Pero... Existe... Otra forma... También de capturarlo... Todo... Y es... Usando... Este... Caracter... ¿Eh? El carácter... Underscore... Yo puedo hacerlo así... Ahora... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia... Es que... No... Captura... El valor... O el parámetro... Como tal... ¿Eh? Que trae en este caso... Dice... Por lo tanto... No puedo llamar esta función... Con... Other... Y... Acá... Pues... Por supuesto... No puedo hacerlo... ¿Eh? Entonces... Si yo no deseo... Capturar... El argumento... Pues... Uso... El... Underscore... Y si no deseo llamar a nadie... Pues... Simplemente... Uso... ¿Qué? Uso... ¿Qué? El valor unitario... Que es este que está aquí... ¿Eh? Este... Que está aquí... Así se representa... Y de esta manera... Tengo representado... Todos los casos... Como pueden ver... RUSS moderniza... Estos conceptos... Tiene... Cositas interesantes... Y ya estamos aprendiendo... Yo creo que casi... Casi... Ya se puede hacer... Algún programita... Pequeño... Con lo que hemos aprendido... De RUSS... Así que... En el próximo... Eh... Video... Vamos a estar... A ver... Eh... Control... Conciso... De flujo... Con el IF LED... Así que... Nos estaremos viendo... Próximamente... Para seguir hablando... Sobre... Tecnologías... Libres...